... ¿Qué? ¿Las azalias? ¿Son azalias? Está excelente este, Pam. Es una vaca. Es una vaca. La vaca hay que trabajarla. La vaca hay que trabajarla. La vaca hay que trabajarla. ¿Qué pasó? Es un hijo. Sí, parece un hijo. Parece un hijo de papás. Está rotulando la cara. Así le decimos, de veras, la vaca. ¿Así le dice? Sí, así le decimos. Sí, así le decimos. Sí, así le decimos.